Mercedes, mi pueblo, ¿cómo decirte en palabras todo lo que te quiero? ¿O cómo hablarte de olvido si en mi corazón te llevo? Oh pueblo, tiempo y distancia, hay ubre de fiesta y sol, y de la camba María que evoco en esta canción. Enero en Mercedes, desborda la vida, ya late en el aire la fiesta a cambar, deshoja su suelo la negra María, hay fiesta en su casa, es San Baltasar, cordiona y guitarra al baile con vida, ya luz en su nicho el santo carbón, y aromando el patio la negra María, derrama alegría en el corazón. Camba María, Camba María, de la ternura y la alegría, Camba María, Camba María, de lo profundo de mi cantar, Camba María, Camba María, la de los ojos de la alegría, la de la fiesta chamamesera, al santo negro San Baltasar. Mi lindo Mercedes, mi pueblo allá lejos, regreso en mi canto lo mismo que ayer, por la valle cerca del Molino Viejo, en el barrio antiguo del Mercado Cuerco, y sigue la fiesta, la tierra está tibia, se adueña el cansancio del santo Camba, Camba María, Camba María, Camba María, Camba María, de la ternura y la lejanía, Camba María, Camba María, Camba María, de lo profundo de mi cantar, Camba María, Camba María, la de los ojos de la alegría, la de la fiesta chamamesera, al santo negro San Baltasar. Y Juancito, ¿se acuerda de la Camba María? Se mandó a por a poco el de los ojos de la Camba María, Camba María, mercedeña y de ley. La 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 la, la 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 la.